Bueno, ya tenemos la ETV. La verdad es que muy bien, no hemos tenido que hacer mucho. ¿Qué nos han hecho para poder homologar la placa y el toldo? Una diligencia. Solamente han visto que estaba, le han echado unas fotos y le han aprobado como que estaba todo correcto. Si lo instalaste después, el 2022, tienes que ir a un taller, te lo tienes que instalar en un taller, un técnico profesional, vamos, tienes que hacer un documento, nos dijo, no me acuerdo qué clase de documento, tienes que hacer rellenar un papel, más luego pasar la ITV, pero ya no es una diligencia, sino que es una homologación. Y en vez de pagar la diligencia, que pagamos 16 euros, tendríamos que haber pagado 40 y algún euro en la ITV. 100 euros que nos dijo que costaba el papel para la reforma de la homologación, más lo que tengas que pagar al taller. O sea que, si a alguien le pasa lo mismo, antes de hacer nada, instalar todo lo que queráis y después pasar la ITV, porque si no, bueno, pues sale bastante más caro. Y nada, así que vamos a marcharnos, nos vamos a ir ya y nos ponemos en ruta, por fin, ya después de un tiempecito que vamos aquí, porque obviamente una cosa y otra se nos ha alargado mucho el tiempo, así que ya nos vamos, estamos todos súper contentos. Las chicas que están por aquí... Nos vamos, por fin. Ya lo tenemos todo por aquí lleno, como siempre. Pero mucho más ordenado. Sí, mucho más ordenadito todo. Así que preparadas para el viaje. ¿Estáis felices? Sí. ¿Por la vuelta? Sí. Bueno, ¿preparadas para pasar la primera noche, entonces? ¿Preparadas? ¿Y tú estás contento? Sí, muy contento. Lo he echado de menos, la verdad. Sí, la verdad que sí. Pero mucho. Así que vámonos. Yo también lo he echado de menos. Está la quinta. Bueno, chicos, pues nada, ya hemos llegado a nuestro destino, hemos conducido... No sé lo que digo. Hemos llegado a nuestro destino, hemos conducido como todo el día. Que se ha hecho todo el día. No, todo el día. Sí, todo el día. Todo el día. Porque hemos parado a comprar en Plasencia. Estoy hasta el gorro, ya de sentarme tanto ahí. Sí, sí, tú y todos. Luego, hemos ido hasta Laejos para comer. Y nos hemos quedado ahí a comer. Hemos comido rápido y nos hemos puesto en marcha otra vez. Y hemos llegado hace un ratito a Pesquera de Duero, que es donde vive mi padre, para hacerle una pequeña visita. Porque nos tenemos que ir corriendo, porque el día 10 cogemos un ferro. Y vamos corriendo a todas partes como siempre. Mañana tenemos que estar en casa de los padres de Víctor. Hemos pasado a verle. Nos ha preparado la cena. Unas gambas, no sé qué, unas croquetas. Vamos a cenar y a la cama, que ha sido otro día duro. Y nada, mañana nos vemos. Bueno chicos, un cuantito y a la cama. Sí, tío, estoy agotado. Estamos todos muy cansados. No hemos hecho nada, ¿eh? No, bueno, pero hemos salido súper pronto por la mañana. Sí, eso sí. Sí, hemos llegado a las 6 de la tarde. Sí. Es que no sé cuántas horas no he estado conduciendo. Pero es que hemos parado a comer y hemos parado en el Lidl a comprar. Me ha sido aburrido, la verdad, de estar todo el día sentado. No he visto nada. Es un momento, un ratito. Bueno, ya hemos hecho lo más importante, así que mañana levantamos con energía. Buenas noches. A desayunar, mi amor. Buenos días, tío. ¿Cómo has dormido? ¿En tu casita? De maravilla. Calentitos, ¿eh? De maravilla, sí. Aunque hace un frío que pela afuera. Sí, la verdad que sí. Pero vamos, yo qué sé. Yo duermo súper a gusto. Me gusta dormir aquí. No me entero de los ruidos, no me entero de nada. No ruido mucho el ruido. No ruido un poco, ¿no? Sí, un poquito. Pero vamos, que me entero cuando me he despertado. Y Suni tampoco es en la oída. No ruido, peluso. Suni duerme de lujo. Quizá qué, esta niña no va a desayunar. Quizás Suni lo que quería era estar aquí porque aquí dormía mejor. Y por eso lloraba ya. Ah, en casita de la abuela lloraba los últimos días, sí. Es verdad. Bueno, pues vamos a desayunar. Hola chicos, pues nada, ya hemos acabado en Peñaranda. ¿Peñaranda se llama? No, Pesquera. En Pesquera de Duero. Y vamos dirección a... Hemos ido a ver a mi padre, a su bar. Si no lo habéis visto el vídeo de Pesquera de Duero, lo tenéis, os lo dejamos por aquí. Por aquí. Que ya lo grabamos. Y ahora como solo vamos de paso y tenemos mucha prisa, no hemos tenido tiempo ni nada, ni de grabar ni de nada. Vamos corriendo, que Víctor ha quedado para comer en su pueblo, en Soria, en un pueblecito de Soria. Y vamos para allá. Mientras aprovechamos de dar clase, un poquitito, que le toca lengua. Y encima me tocan diferentes alfabetos. Estos que le ponen aquí y esto. ¡Qué chulo! ¡Egipcio, ferogoríficos! ¡Egipcio, sí, muy bien! Pues una clase chula le toca. Así que nada, vamos de camino para Soria. Otra horita de viaje va así. Y hace un frío, chicos. Hace un frío, de verdad. Que es que no es normal. Encima da lluvia, yo creo que va a nevar y todo. ¡Eso le va a que nos bajona! ¡Esto le va a que nos bajona! ¡Esto le va a que nos bajona! ¡Bizcochito! ¡Zuni, pero qué haces! ¡Se está revolcando, Vitor! ¡Es lo que hable! ¡Estás loco! ¡Zuni! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Pon la mano muy... ¡Eh, que me entran aquí! ¡Madre mía, mira cómo está el escalón! ¡Mira! Está puesta con el pelo Bueno chicos, llevamos un día de locos Pero de locos, locos Después de la nieve se nos pone a granizar Así que bueno, llevamos un temporal Hemos pillado un temporal bueno Y nada, acabamos de llegar a Langa Que es un pueblecito que está cerca de San Estadón de Gormaz Entre San Estadón de Gormaz y Aranda Langa de Duero Sí, Langa de Duero Y nada, hemos venido hace un ratillo De estar comiendo con mis padres Y mi hermano Y mi cuñada Bueno, con la familia en general Hemos estado tirando unos cuatro bolitas de nieve Mi madre nos ha dado unos tomates y unos pimientos Alguna cosilla Sabes cómo son las madres, ¿no? Y nos hemos venido otro a este pueblo Porque es un poquito más grande Y bueno, hay una área nueva que han hecho ahora Está sin inaugurar, has dicho, ¿no? Sí, he leído como que en febrero estaba sin inaugurar el último comentario que he leído Así que será de ahora mismo No sé, por la mañana la veremos mejor Porque no se veía nada He salido a sacar a Suni Pero es que hace un frío Pero con nuestros Pero terrible, te lo prometo Pero con nuestros abrigos Súper abrigados He puesto el abrigo abrigado De cien De cien grados No, de menos veinte Pero aún siendo abrigado de menos veinte Bueno, sí que es verdad que no notaba Pero es que las piernas con los vaqueros las tenía congeladas Y las manos Madre mía Te voy a sacar luego a Suni esta noche Ya Yo me meto mis manitas en la bolsilla y no noto nada Pero la mano de la correa estaba helada Que se me han olvidado los guantes Tú has estado tirándote bolas de nieve Y no te ha importado Tenía las manos rojas Como un tomate Pero estabas así Fium, fium, fium Mamá no ha jugado porque tenía ropa así Y no ha jugado Y no ha grabado porque estaba la familia Y tampoco quería mucho salir y eso Así que... Por eso no lo he grabado Y... Sí Pero ha nevado un montón Ya lo habéis visto El poquito que he grabado Es que cae unos copos Gordos Pero gordísimo Suni sí que ha disfrutado Sí Se ha revolcado Se ha revolcado la nieve Me he tenido que quitar ¿No lo has visto? Lo he grabado Luego lo ves Así, ¿no? Claro, estabas tú tan preocupada Tirad bolas de nieve a la gente Que no te has preocupado de Suni Y como hoy es sábado Pues nada, estamos aquí listos ya para cenar Pisita Vamos a ver si podemos una peli Salud Buenos días, chicos Hemos amanecido en Langa de Duero y... Nieve Doble Doble Ya está ahí en la cima Del montículo No nos vamos a quedar mucho aquí Porque nosotros ya lo conocemos Y solo hemos parado de paso para dormir en el área Así que nada, os enseñamos el área que es nueva Y seguimos nuestro rumbo Pero por lo menos para que lo veáis Veáis un poquito la nieve Este perrito está esperando su chaqueta Sí, Suni Sí Que ayer te mojaste la otra, ¿eh? Vamos a ver que papi te está buscando la impermeable Venga ¡Hola, mi amor! Todo eso se ha caído de aquí Ajá Y todavía hay más arriba Hay más arriba Ahora se irá cuando no vaya Vaya tela, ¿eh? Hostia, hace mucho frío ¡Oh! ¡Mantiene a la... ¡Nieve! ¡Uh! ¡Lleva a la miaquita! Estamos en Invernalia ¡Muy frío hace! Te va a caer la gotera Bueno, nada chicos Ha quedado buena estampa navideña Aunque no estamos en Navidad Estamos en Marzo Eso es Pero bueno Vamos un poquito a caminar por Langa Langa de Duero Es un pueblo pequeñito No sé si tenía antes Como... 700 O una cosa así Habitantes Y bueno Como atractivo Tiene la atalaya Que justo la podemos ver Aquí Y... Nada, como dijimos ayer Pues está en medio entre Aranda Y San Esteban de Gormaz Bueno, han hecho un área aquí nueva Que todavía no estaba inaugurada No hemos probado los servicios que tiene Bueno, tiene vaciado y llenado Y... Está a las afueras de... No lo sé No creo Y está a las afueras del pueblo O sea, para ir al pueblo Tenemos que caminar todavía 5 o 10 minutitos El pueblo está justo allá Al final de esta calle Como la compra de las pestañas Como en... Sabes lo que te digo, ¿no? Pero si hay eso Se compra las gacas Sí, sí Con las gacas, ¿no? Muy cómodos Podríamos tirar una jarra de agua caliente Se ha caído con el aire Y se ha caído el hielo del árbol ¡Qué chillo! ¡Me vengaré! Bueno, tenemos la iglesia Justo Y aquí enfrente tenemos el antiguo pub Aquí he venido de fiesta cuando era jovencito A este pub Es una casa y estaba... No sé, la discoteca era bastante rarita Era como una casa que la habían hecho la parte de abajo Discoteca o algo así Y ibas pasando por las... Tenía escaleras para subir arriba Unas escaleras de casa normal Y bueno, no sé No sé Era un poco extraña Pero bueno, esta es la discoteca No sé si estará abierta ahora Sí, no sé si estará abierta ahora Pero bueno Si está cerca del área El que quiera venir de fiesta a Langa Si está abierta puede venir Bueno, ya la tala ya no vamos a subir porque la vamos a ver desde aquí y bueno pues eso es una de las mejores conservadas creo que hay otra que está muy bien conservada que está en quintanilla de tres barrios está cerquita también de aquí y bueno eran una serie de talayas bueno que estaban comunicadas en caso de que hubiera algún ataque o algo pues se comunicaban para avisar de que había un enemigo y nada más así que sí 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 aquí está la plaza mayor bueno chicos nos hemos subido estamos en cómo se llama hija estamos en lerma estamos en lerma y vamos a ver un poquito y tiene una pinta muy bonita nos hemos venido a ver lerma y la verdad que desde abajo se ve precioso wow nos hemos venido de paletillo porque mami se nos ha quedado el autocaraván haciendo ejercicio y se iba a bañar y nos hemos venido a explorar un poco que no lo conocemos y aparte es uno de los pueblos más bonitos de españa y siguiendo nuestras rutas de pueblos más bonitos bueno pues uno más en la lista parezco un esquimal no es como un esquimal y manchamos a zuni al trineo los esquimales están super helados en todo ver y manchamos a zuni al trineo sí venga zuni que tiene catedral iglesia colegial de san pedro algunos datos de interés las colegiatas que las hay de muchos tipos no llegan a tener el rango de catedral pero pueden disponer de muchas de las características jerárquicas y jurídicas de las mismas el palacio ducal se unía a través de pasadizos con la colegiata de san pedro atravesando la zona norte del ermo por la plaza mayor los arcos de santa clara y el monasterio de la ascensión la casa en la que vivió el poeta josé zorrilla con su familia se encuentra enfrente de esta fachada verá la estatua en su honor junto a la escalera que bajan a su casa y si vemos arriba hay un reloj de piedra ah si el relojito muy bien pues muy bonita no lo sabía yo aquí vivió josé zorrilla ¿quién era josé zorrilla? un señor un escritor muy importante mi amor mira voy a intentar desciflarlo a ver lo que pone el son sor de francisco se está en español pero lo único que escriben aquí o de otra manera pues eso es lo que pone el señor vale lo que escribió bueno aquí tenemos la estatua de josé zorrilla como hemos leído justo ahí detrás aquí nos pone un indicativo de dónde está han puesto una placa que es justamente esta casa que hay aquí esta de aquí hay una placa pero bueno que puede seguir la calle abajo que dice que hay edificios que también están muy interesantes y es un recorrido pues muy bonito hasta la subida de la iglesia vamos a ir por detrás de la iglesia y vamos a ver qué tenemos detrás yo creo que las vistas deben de estar bonitas porque ya se veía desde arriba muy bonito vamos lerma también conocida como villa ducal de lerma es un municipio localidad española de la provincia de burgos está situada sobre un altozano que domina la vega del río arlanza el palacio ducal de lerma fue construido por francisco de sandoval y rojas actualmente alberga el parador de lerma uno de los mejores paradores de españa tu soberbio me destierra por haber hecho juzgar crees que fuera de tu tierra no haya tierra en que pisar como curiosidad destaca la historia de las cuatro torres en el siglo 17 sólo los palacios reales podían tener cuatro torres cuando felipe tercero le nombró duque de lerma éste le pidió permiso para construir dos torres en el palacio de su villa pero por lo visto se le olvidó mencionar que su palacio ya tenía dos torres por eso cuando las dos nuevas torres fueron construidas el palacio ducal de lerma tuvo cuatro torres francisco de sandoval y rojas se convirtió en el único noble de españa con un palacio igual que el del rey bueno aquí en lerma no he leído un poquito de historia no he leído mucho y he leído que había un duque muy importante que era el duque de lerma y bueno pues eso tiene unos edificios pues antiguos muy muy bonito la verdad y hay un palacio ducal que lo he visto antes en la foto está precioso no sé cuál es de todos estos edificios porque no hemos seguido ninguna ruta ni lo estoy buscando por google maps pero bueno no sé si lo vemos en algún cartel o algo pues a ver si lo podemos grabar y aquí está la oficina de turismo y he leído que si pagabas 6 euros compras la entrada y ves varias cosas diferentes vamos por aquí vemos varias cosas diferentes así que bueno pues puedes coger aquí la oficina de turismo y tienes una ruta guiada y me imagino que te irán explicando un poquito pues que es todo aparte de eso el palacio ahora es un mirador y bueno pues la verdad que está impresionante se ve desde aquí increíble fijaos mira también mandó construir un pasadizo entre la colegiata de san pedro y el palacio ducal se dice que era para evitar caminar por las calles y ser visto por los ciudadanos bueno justo detrás tenemos el palacio ducal y hay una cosita de interés bueno lo hemos visto desde lejos la verdad que está precioso el palacio por dentro te diré que es una maravilla he dicho que era un mirador pero no no es un parador no un mirador y bueno aquí te explica algún dato de interés dice que tiene el palacio tiene 210 balcones y 135 ventanales y un enorme patio central con grandes columnas la diputación provincial de budgos adquirió el edificio para su restauración como parador por una peseta 0,06 céntimos de euro con un coste de la obra de 13,1 millones de euros el palacio fue inaugurado como parador de turismo en 2003 que fuerte lo compraron por 0,006 euros pues no me extraña que haya tantas ventanas porque claro en un hotel pues si es pequeño puede haber muy pocas ventanas y este como es muy grande pues claro si son muchas habitaciones pues hay más ventanas claro para que entran mucha luz verás bueno aquí tenemos otro edificio este no sé exactamente qué es pero bueno la verdad que el casco histórico está precioso está todo muy junto está todo muy cerquita y muy bonito muy bonito el lermo ¿te gusta el pueblo? si muy bonito tenemos un montón de cosas que contar ¿no? si si un montón de cosas ¿verdad? si porque eso está bonito ojalá mamá estuviera aquí a mamá yo creo que le hubiera gustado la verdad si yo creo que si yo creo que igual mañana por la mañana damos un paseo y así luego igual lo puede ver ¿vale? si vale y le enseñamos somos sus sus enseñadores de sus guías sus guías turistas guía turístico de lermo acaba de llegar al museo del juguete está abierto creo que visto domingo, lunes, martes o algo así bueno no está abierto todos los días pero bueno vamos a preguntar si podemos entrar con Suni porque si no igual vamos a dejarla a la auto y volvemos y bueno no sabemos así que vamos a preguntar vamos a preguntar vamos a llamar al timbrito y preguntamos ¿puedo? si está justo aquí en la plaza mayor así que está súper fácil de encontrar ¡oh! ha salido bueno pues estamos en la colección privada de Antonio Martín que llevo alrededor de unos 33-34 años funcionando juguetes y piezas históricas tenemos expuestas unas 940 piezas y bueno por motivos de espacio ya prácticamente como podéis ir viendo no nos cae mucho más como dice mi jefe todos los juguetes han sido jugados que quiere decir que de los 20 años de historia que hay entre juguetes de sus abuelos, padres, hermanos e hijos todos han sido probados como mínimo alguna vez aunque también tenemos alguna donación de algún particular o de algún amigo suyo en su infancia como podéis ver tenemos todos catalogados por su nombre, fabricante, país de fabricación y año de fabricación el numerito abajo a la izquierda es el de nuestro catálogo de nuestra página web y si me acompañéis por aquí cada ventana tenemos código QR que bueno, cada dos por el teléfono os contaré una pequeña historia en este caso, bueno, sería de Playmobil un poquito de su historia, la historia de la marca y de los juguetes que tenemos aquí expuestos y bueno, pues poquito más que contaros podéis hacer fotos y vídeos y bueno el recorrido de las flechas justo hasta el final y luego aquí lo fija en castellano pues muchas gracias que disfrutéis gracias, muchas gracias a ver, vamos a ver, a ver, papá habrá jugado con alguno de estos seguramente mira, estas cartas no lo sé si lo tendrá mamá el juego de la escoba tiro loco don gato maguila y super ay, este mismo lo tiene y me lo contó ay, el cuerpo humano el cuerpo humano, sí no sé, creo que lo puede montar el humano me suena de alguna película si, este, el este interactivo le preguntas y contestará mira, este era un paracaídas, lo tirabas ah, tú lo tenías aquí y si echabas, no, ya tenía una figurita mucho más chiquitita que esta bueno, fijaros en el tiburón este es el mar, no? es el tiburón de la película tiburón tin, 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 tin es de 1970 este barco es de 1930 hombre, se ve por las ruedas y eso se ve como se ve como lo montaron y según como lo montaron se ve este debe ser muy viejo estos de aquí son los payasos de la tele ah, mira estos de ahí arriba los metías a uno, le dabas un botón y salía y te pegaba un susto esto es muy bien así, verdad? lo metías dentro de la caja y salía y está muy susto seguramente es que esto lo hemos visto que todavía lo siguen utilizando lo coges, le das un botón y se abre y hay un chupa chup no hay nada con mi nolita no hay un caramelita aunque le tendres que abretar y sacarlo para comértelo o lo abres el par elástico te lo chupa ya y si lo cierras te pilla mira el muñequito esa está triste la pobre cierta, bebé bebé puchero mira, barbie el barbie y los ken ken, matel ken, con gusto ken, ken, ken esto de aquí ponía los pies y saltaba y mira los patines antiguos ostras, ahora sí que es difícil madre mía los aviones estos que bonitos este debería de ser muy viejo ¿cuánto? el año 37 si, super viejito el de al lado es más viejo todavía ¿cuántos años? unos años 37 7 años antes bueno este puerto hay un muero un chico jugando al filmpong nooo no lo mire no lo mire no lo mire no lo mire este buchito de aquí todavía la tengo de hecho todavía la tengo sé dónde está todavía mira una caja cuadrada no tiene mucho dinero no tiene dinero porque eso de una bucha con tapa no tiene mucho sentido pero sí, sí la verdad que todavía la tenemos claro abre la tapa abre la tapa y sacabas el dinero pero sí, sí todavía tenía una vez y si la apretabas aquí se diría así ¿no? no, no la no haría pero... es una hucha es una hucha Noria le metes el dinero y cuando le dieras para esto para el dinero no lo haría no lo sé mira la chica guerrera no lo sé mira la chica guerrera ostras y ese chico no sé será la princesa leia o algo no sé no tengo ni idea mira y ese Towie Yoda ay, estos no los he visto son los amigos y este es el capitán ¿no? ese es el capitán sí, ese es el guan y ese es el malo Darth Vader ¿dónde está Darth Vader? ahí, ahí, ahí sí, hay uno malo pero el más malo de todos es el de atrás ¡Dávit! 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 ¡Tengo la serie! ¡Qué guay! ¡Está más guay! ¿Ves la pantera rosa? ¿Qué? la pantera rosa ¡Ufú! ¿La ves o no? ¡Ay! ¡El gato! Este coche es el que tenía el abuelo esta es uno y tu tío David lo ha conducido también y era rojo o sea, 127 bueno, acabamos de salir del museo del juguete la verdad que está muy bonito alguno me sonaba lo había visto lo he visto anunciado alguno había jugado alguno por ahí antiguo alguna cosa pero bueno, la verdad que está muy interesante cuesta 5 euros la entrada los niños menores de 8 años es gratis y de menos de 18 son 3 euros y de más de 65 creo o 68 son también 3 euros la verdad que muy bien muy agradable un entretenimiento y la verdad que súper guay este es el 5 vamos por ahí la quinta generación la quinta generación que guay nos ha dicho el chico que es de la misma persona toda la colección es de la misma persona que ha ido comprarlo en mercadillos ha ido comprándolo y juegos que él tenía de pequeño alguno de sus hermanos y ha recibido alguna donación o sea, si alguien quiere venir y donar algún juguete pues se pone en el museo y bueno, la verdad que muy chulo muy entretenidito y guay bueno, ya hemos terminado nuestra visita a Lerma volvemos al auto que ahora tenemos aquí y nos vamos a meternos dentro que estamos ya heladitos y nada, cenaremos y ya poquito más yo creo que ya esta mañana uff, poquito más vamos a hacer ya hoy buenos días chicos bueno, hoy nos hemos despertado como habéis visto en Santo Domingo de Silos hemos aparcado la autocaravana justo aquí vamos a ver un poquito Santo Domingo a ver lo que podemos ver porque hoy es lunes y está cerrado el claustro que es el patio del monasterio y yo creo que es el icono más bueno, no sé lo que todo el mundo ve o yo por lo menos las imágenes es lo que más he visto ¿Has visto? se llama Sark Hill ¿Qué llama? Sark Hill como el cemeterio de Sark Hill que está aquí ¿sabes lo que es, no? Sí, el del oeste ¿de qué se llama? El bueno, el feo y el malo ¿Pero cómo se llama el diseño? Clint Eastwood Clint Eastwood bueno, pues sí como bien ha dicho Sammy hay una ruta de Sark Hill es el cementerio que había en la película y hay un sendero que arriba te venía marcado donde hemos aparcado Santo Domingo de Silos se encuentra en el Valle Burgalés de Tabladillo entre el río Arlanza y la Sierra de la Demanda en la ribera del río Ura el monumento más insigne de Santo Domingo de Silos es su monasterio joya universal del románico que en la actualidad se ha convertido en centro de peregrinación espiritual y artística como pequeña curiosidad es el único monasterio de España en el que sus monjes continúan haciendo sus plegarias en Gregoriano bueno, aquí detrás justo tenemos el antiguo lavadero muy bueno, pasa el río la verdad que está muy bonito ya hemos visto varios lavaderos y ahora estamos buscando la espada del Cid Tizona está enterrada por aquí como la del rey Artigo el que la saque será descendiente del Cid no 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 espera, espera venga, tira, a ver ahora ahora no no tampoco este no creo que sea descendiente porque va con paraguas y todo no 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 Bueno pues vamos un poco ya a volver para la auto, no podemos ver mucho más porque está todo cerrado y el tiempo no nos acompaña mucho y estamos teniendo problemas con la cámara pero graves porque se ha quedado congelada y como tenemos baterías normales no podemos grabar se nos está parando continuamente y no podemos grabar más de cinco segundos y es un bueno pues eso que no podemos hacer casi nada 1 8 pues al final aprovechando que estamos aquí hemos dejado a Suni porque estaba tiritando el pobre la autocaravana y nos hemos venido al museo de la música no es un museo en vivo eso es y tiene el mismo sistema que el museo que vimos en Aza os lo dejamos por aquí si nos acordáis bueno chicos se nos ha muerto la cámara nos ha dejado de funcionar creo que es por el frío porque ya estaba dándonos la rita antes entonces bueno estamos viendo los diferentes instrumentos para grabar un poquito para que vean los instrumentos que hay méxico méxico la carraca de méxico y aquí es el de huesos el de los huesos es un hueso que podrías creo quedar así así como si fuera con el dedo o con un palito con un circulito y darle así y va sonando dice que son huesos de cordero principalmente pero que bueno que se hace también con otros huesos y que se tocaba con un palito como ha dicho madre España y esto que parece de Tahití es de España saltan de no sé cómo encontrarían eso hace tiempo la verdad Guatemala este es un túncal de Guatemala pero mirad que bonito es y dice que lo utilizaban los mayas como para hacer como obras o algo así está chulísimo no lo sabía sí hay de Guatemala aunque hay algún país que no sale hay de muchos sitios pero no de todos sí nos han gustado mucho los acordeones hay alguno que tiene unos detalles grabados preciosos como este de aquí grabados en el instrumento ¿y qué dices? que parecen algunos detalles del suelo que es de algún azulejo y tiene esos cachitos y esto podría ser con todos los instrumentos de casi de todo el mundo ¿no? y mi mamá mi mamá ha dicho las letras musicales bueno nos volvemos ya para el auto y vamos a ver si conseguimos revivir las baterías o la cámarra o lo que sea con un poco de calor y vamos a karty com ir al desfiladero de Yecla y a ver si lo podemos grabar A ver si deja de llevar, a mí A un pañal Igual es mucha peli toda Bueno chicos, acabamos de terminar de comer hace ya un poquito y nos acabamos de venir a hacer el desfiladero de la Yecla Fijaros la cantidad de buitres que nos están merodeando Es a Suni, que con el traje ese yo creo que se lo quieren comer Suni, me están confundiendo con un pichón ¿Con qué? Bueno, compramos este traje porque es súper calentito, por dentro está el colchado con forro polar Y además es impermeable Sí, es impermeable y bueno, pues eso lo hemos comprado porque el pobre pasa frío y cuando llueve pues se moja entonces bueno, va bastante protegido y se está acostumbrando todavía a caminar que no las tiene todas con él Oye, que digo que igual no hubiera pasado nada aparcar aquí ¿Eh? Que yo le decía a Víctor que esto era tierra y que como había llovido mucho no aparcar aquí pero está duro Pero bueno, por si acaso hemos aparcado allá Quizás es una tierra que no se ablanda mucho Pero es que aquí Es que mira, por ahí está hablando Mira donde ha pisado la niña Igual para la salida Está chuma, venga, pues nada Vamos a caminar Vamos a hacer el, eso, el dosiladero de la yecla Tiene muy buena pinta y vamos a intentarlo porque como ha estado lloviendo pues a lo mejor No es buena idea Eso es, no es buena idea Vamos a ver El buitre leonado es este Bueno, esto es todo un poquito lo que podemos encontrar, ¿no? Porque esto es un parque natural ¡Nutrias! ¡Lobos! ¡Lobos! ¡También quiero ver canes! ¡Y tejones! ¡Lobos! Este es como... No sé si... Colibri Colibri Eh... Ah... Cogida... Ojo con su... Ojo con su... Que se nos va con los lobos Vamos Un poco de todo Este... ¿Cómo se llama esto? ¿Los quiere ver todos, verdad? Ven Sí, pero estos... Wow La verdad que impone un montón, ¿no? La roca es súper grande y arriba del todo Se ven los buitres que están con las alas estiradas Ah, sí Hay muchísimos A punto de lanzarse A punto de lanzarse, sí, sí Y es que hay una cantidad de buitres Se ve todo entero, entero Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Hasta ahí Está minado, pero minado, minado Está lleno, 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 lleno de buitres Qué bonito Y además ha habido lluvias Y baja por aquí, por el desfiladero El agua Y... Bueno, pues... Debe de estar... Más bonito todavía Un poco de neado, eh Quédate aquí Un poco de neado 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 Impresionante Está... Bueno, ponía ahí atrás Que uso de casco Un cartel Y que podías pedir casco En los locales del municipio Como que los venden Y... Bueno, no sé No hemos venido igual el mejor día Porque ha habido lluvias Y igual hay desprendimientos Pero bueno, es roca maciza Así que tampoco debería Digo yo Perdida Hanukle ¡Suscríbete! ¡Esto parece el 100 barco con tanta baja de su vida! Nos falta el flotador, ¿verdad? ¡Sí, claro! Mira, por ahí está el fondo donde hemos pasado. Da la sensación de que cuando termine el desfiladero vas a ver a un paraíso con un... ...como tipo viaja al centro de la tierra, ¿no? Que te metes dentro y... Claro, aparece la isla misteriosa, ¿no? ¡Sol, no sé qué! ¡Claro, claro! Mira, de hecho, por ahí se ha abierto la nube. ¿Te gusta mi amor? Mira, de hecho, por ahí se ha abierto la nube. ¡Muy bonito! Mira, Evole, quiero enseñarte una cosa que he encontrado en el camino. ¡Evole! ¡Un buitre! ¡Un buitre! Mira, esto es... Paco, si no me hagáis una idea, esto es donde va la pluma del buitre. ¿Ah, sí? ¿No? Esto lo tiene metido dentro. ¡Cóndame! Y fíjate cómo es de grande la de una... ...la de una gallina, que viene a ser súper chiquitito. Y esto viene a ser... ¡Cógeme la cámara, que no puedo enchufar! ¡Así, es así! O sea, tú fíjate esto, con mi dedo pequeño, que es la mitad que mi dedo pequeño, y es súper largo. ¿Sí? Y nada, y es solo para enseñárselo algo. Muy bien. O sea, que la pluma debe de ser... ...gigante. Sí, sí, es que es muy grande. Sí, por favor. Muy bien. Y por aquí pone buitre, así que... ...igual se ven desde allí más, o no sé. Sí, claro, es un parque natural. Luego si ves fuera adelante, puedes ver más... Sí, seguro que es el hábito del buitre. Y luego, pero otro sitio donde pone... ...y con esto... Pues muy bonito. Muy bonito, la verdad. Es impresionante. Nunca habías estado en un desfiladero. ¿Así va? No, no, yo tampoco. Está muy bonito. Muy chulo. Y además el salto de agua... Uy, es que baja el agua con una fuerza... ...que da miedo asomarse ahí. Bueno, pues nada, guay. Ha merecido la pena mojarnos un rato. Nos hemos dejado a ti topoco adelante. ¡Madre mía, estos copos ni en Laponia! Este es copo del gordo. Este copo yo no lo había visto nunca. ¡Madre mía, qué copos! ¡Madre de Dios! Este señor se ha quedado congelado de frío casi. ¡Es un dios! Bueno, no lo sé. ¡Es un dios de los egipcios! Quizás un señor con una espada y un gorro. 400 años, el conde... O sea, el duque... ¡Condelar! ¡Se ha cortado! ¡Se ha cortado! ¡Sí, no ha cortado! ¡Aló! Un señor ha vendido palomitas. A estas horas no sé si... ¡Uf! Esta es la jefa. Esta... Dice, bole, que la muñeca malvada es esta. ¡Esta es la jefa! Esta es la jefa. ¡Da un miedito, la verdad! Va a liberar a estas otras... Para atacar. Para atacar a la humanidad, ¿verdad? ¡Me da un miedito! ¡Ayuda! ¡No se atacan los demonios! Ahí hay unos... Unos pim, pam, pom... ¡Pum! Porque hoy domingo está casi todo cerrado, pero... Hoy es lunes. ¡Vámonos! Después de nuevo he podido... La Teresa ahora estoy lavando las rocas. ¿Esa es la capa invisible musical? Sería tan bonita eso... Que lo hicieron invisible para que nadie la robara. ¿No? ¿Esa? Pero ahora no sabemos ni cómo. Pues si le quieres llevar un souvenir. Ocho. Una cinta de caseta de cartas de grabar. Ocho. Sígueme el rollo y suscríbete. Sígueme el rollo y suscríbete.